Les recordamos a todos nuestros pasajeros que van a bordo de un Kamasaki 69 en última generación. Temperatura estimada, caliente. Ey, vindo no toncada, vamos a bajarle la máscara, voy a verificar de la máscara. A ver cuando empieza la batalla no cuando acaban, aviones como tú le aterrizabas. A ver si hice los cinturones, aquí hay turbulencia. Entramos en estado de emergencia, tus cool y mis canciones siempre están en tendencia. Para el viaje que te traigo no se vende la agencia. A ver si hice los cinturones, estado de emergencia, tus cool y mis canciones en tendencia. Para el viaje que te traigo no se vende la agencia, mata la liga y no necesita licencia. Y esto es pa' que baile bellaco con bellaca, pa' que suben los panty, la gordita y la flaca. Yey, que baile bellaca con bellaco, esto es pa' que se estrujen perreando con los cacos. La nena calle pero fina, ay, ya mover el culo tiene récord como pina, ese culo con mi pata de Londrina, viene el uh, uh, me pide una firma y afirma que estoy pegado, marchando con el combo está verificado y no es por la ría, es por el tumbao. Dale a mi pute del agua, el dinero dijo que así se siente apretado, pillo más pero no me aguanto ni un canje. Tu comentas que siente lo más duro de la isla, preparo la moleta que nos vamos con la misma, tu beba tiene ganas y no quiere reprimirla, tu burie es una corti, yo soy el que leíla. Hablando con los rookie, tu estás bien puti puti, número uno mami ya se nos subió el key, hoy me siento lucky con paca como multi, en ese culo voy a gastar los royalties. Mami tú estás dura, una modelo de catálogo, te gusta oscura como si fuéramos cielagos, vámonos que esta noche vas a estar con el patrón, tú estás buscando mami que te saque el látigo. Tú no me la dan, ya tu baby me la dan, llegamos a la puerta, vaciamos cuatro bans, no soy mago pero como quiera se te van, le gusta la posición, estamos flores, pin el tono. Ya que hay a la noche, está puesta por perreos, en tu bolsito doctor, ya salía de un video, de esos que me envió, un machito se viró, a ti te gusta pecar, jeje, no, vale, vale. Me hizo gracias el nombre que me puso en su celular, dicen que yo tengo un tono, yo la llevo hasta el avión, yo soy el original, yo sola era una versión, no me gusta frontear, mucho con las mulas ya man, no contesté, nadie huele con ella, pero el pato se me presta, eso le vi apretó, seguro que al subir le cuesta, todo el piso en el hotel, cierra por seguir no molesta, y sabe hasta porque es adicto al alcohol y las mujeres, que el dulce la pone, se cuella activa los poderes, casi nunca se acuerda cuando pierde los papeles, grita todos los temas, la disco parece que le duele, pero na, na, no está despuecha, todos los días sale gratis con su corillo en bicha, los equipos se pelean porque la quieren fichar, la baby no batea, pero tira y escucha. Ella es ajena y le gusta cuando suena mi canción en la disco perreando se me restrea, padre piensa que una nena es buena, si es buena, pa' bailarlo hasta abajo, caba la pone y yo la remato, voy con la pantera que se quite todos los caracos, bienvenido a la aerolínea del perreo, el viaje tiene destino en mi cuarto, todos los fines de semana en mi cuarto suena. Y le gusta ahora cuando la di por acá, el novio lo da, y le escuchan duro en los niñitos de papá. Si hablamos de aviones, baby, tú tienes un aeropuerto, la busco pa' que bailen todas las noches, no la suelto, su flote nacional es solo nuestro por su acento, su carita será pa' mí lo presiento, lo siento. Tú andas suelta finísima, riquísima, pero soltera, ponte buena pa' la vuelta que contigo voy pa' la disco pa' ferreaste el tema, que contigo me voy pa' atrás, 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 tu cuerpo me dice que conmigo tú quieres pecar y de nuevo subo hasta avión con caba y con los del perreo, montate en este vuelo, te llevamos de paseo. Abrochense los cinturones, hay que turbulencia, entramos en estado de emergencia, tu culo y mis canciones siempre están en tendencia, pa' el viaje que te traigo no se vende la abrochense los cinturones, estado de emergencia, tu culo y mis canciones en tendencia, pa' el viaje que te traigo no se vende en agencia, matan la lic y no necesitan licencia. Dale cava, ponle cumbia este palito, si llaman al flaco todos se quedan sin culito, yo sé que a esta gata le gusta hacer el perrito, quiere turbulencia hasta que se le quite el lipo. Ponlele tono a to' la mami, que se peguen despacito como dice Dari, ya cayó la noche, prende la Mari, se juntaron los maduros pa' prender el party. Estoy solo cinturones, que hay turbulencia, entramos en estado de emergencia, tu culo y mis canciones en tendencia, pa' el viaje que te traigo no se vende en las agencias. Agatéselo sin tu don, es todo de emergencia, tu culo y mis canciones en tendencia, pa' el viaje que te traigo no se vende en la agencia, pa' el viaje que te traigo no se vende en la agencia, basta la liga y no necesitan licencia. Dale la Canary, mene que chantea cabrón, se cae el mundo cuando la lee y monta un reggaeton. Era psycho, no dejes que entren gatos al avión, que si cava pilota se baja solo el majajón, pa' que rebote. Nárgate la gata fina, chapearona y las camas son como Katrina. Acabamos la fose pa' que cuando no esté más que sea me miren, que le ponen que me respeten los tigueres, yeah. Me juro con marionetas pa' el combo tiene recetas, yeah. Si algo no incestea, que si alguna perrea, la bandera baby papi voy contra quien sea. Nene que nada en contra de la marea, yeah. Llevo el combo a los 70 quilates, con el piquete encima, eso es obvio, no se abre en debate. Yo estoy tranquilo aunque cierren las puertas, ando escribiendo versos mientras suben las apuestas. Y pala y ale, reggaeton de la mata, si hay turbulencia ya me lleve a la azafata. En el baño del avión prendemos de la mata, nos vuelvemos animales y me arañas como bata. Que no hagan bulla, si yo la castigo la gata ma' bulla, siempre que quede se sale con la suya. Y entre medio del perreo y todo, aleluya. Yeah, 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 yeah. Cabo saque, cabrón. Yo creo que nos vamos a pasar, yeah. El bless, real, yeah. Dice lo que vas a aquí. Abróchense los cinturones, que turbulencia. Entramos en estado de emergencia. Tu culo y mis canciones siempre están en tendencia. Pa' el viaje que te traigo no se venden las. Abróchense los cinturones, estado de emergencia. Tu culo y mis canciones en tendencia. Pa' el viaje que te traigo no se venden agencia. Matar la liquor y no necesitas licencia. Pa' el viaje que te traigo no se venden. Pa' el viaje que te traigo no se venden. Pa' el viaje que te traigo no se venden. Pa' el viaje que te traigo no se venden.